¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Soy Comunicólogo y hoy vamos a platicar de ya basta. AMLO ya se puso muy loco, cabrón. La neta. Mira, quédate a ver este video. Te voy a poner unos fragmentos de cómo en la mañana el presidente de México... De verdad, güey, qué pedo. O sea, ayer justamente hablábamos de que eso pasa cuando fuman de la chafa. Pero resulta, güey, que... ¿Qué pedo? O sea, ¿también ya le dan al presidente o qué pedo? O sea, háganme entender los fragmentos que van a ver. Eso necesito que me dejen sus comentarios para que lo podamos ir viendo entre todos. Porque de verdad es insensato. Es algo que supera toda la realidad con sus propias declaraciones, como lo hemos venido estudiando al presidente de México, que lo han dejado hablar y hablar y hablar, pero que no lleva una secuencia de lo que él está diciendo. Un papel muy, pero muy complicado que está teniendo en sus últimos prácticamente cinco meses el presidente de México, en donde ya creo que ya le vale madre y él ya dice lo que tenga que decir. Como siempre lo ha dicho, el problema está que como presidente de México la cosa cambia. Porque cuando él salga de este gobierno, yo creo que no la va a tener muy fácil en relación a sus propias declaraciones por el ejercicio que ha venido desarrollando dentro de su gobierno. Así que quédate a ver este programa porque lo único que vas a encontrar aquí es conciencia del país en donde estamos todos los mexicanos. Quiénes son las personas que están dentro del mando y cómo es que de alguna u otra manera siguen manipulando a muchísimos mexicanos. Y todo esto te lo voy a platicar en este remocho y pechocho canal de Soy Comunicólogo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Jalisco. El estado más chingón que puede existir en toda la República Mexicana. Y no se me agüiten, pero pues es que la neta está bien chido. Y pues sobre todo Guadalajara. La neta, ¿pa' qué nos hacemos güeyes? pero bueno, eso no me voy a poner a discutir con nadie cada quien va a defender su tierra cada quien va a defender lo que los chilangos van a decir no, México está más chido y de repente los sonorenses van a decir no mames, Sonora está bien perro y cada quien lo va a defender así que no nos vamos a meter en tantos pedos pero quiero hablar de Pablo Lemus el cabrón que va por Movimiento Ciudadano y que quiere de alguna u otra manera ser gobernador de este estado pues resulta, de Jalisco me refiero resulta que está aventajando a Morena dentro de las preferencias según los periódicos locales de aquí de Jalisco fíjate muy bien, resulta que Pablo Lemus dice, si hoy fueran las elecciones para la gobernatura de Jalisco, ¿por quién votaría usted? Laura Oro del PAMPRI y PRD el 10% Laura Oro realmente no ni figura, ¿no? Claudia Delgadillo con toda esa alianza, aunque digan que nada más es de Morena pero pues no mames, el partido verde toda la vida que fue del PRI pero bueno, ahorita ya es de Morena pero dicen que son distintos el 39% y Pablo Lemus de Movimiento Ciudadano el 51% aquí aquí la idea es que tenemos que checar algo aquí metodología encuesta en vivienda en Guadalajara cuatrocientos cuatrocientos cinco tapatíos con credencial para votar vigente en el domicilio de la entrevista del uno al cinco de mayo ¿de acuerdo? bueno entonces hicieron una encuesta si quieren muy chiquita pero van teniendo ciertas preferencias yo tengo un detalle con esas encuestas tan chiquitas pero bueno yo levanto una encuesta quien soy comunicólogo y la nombran cuatrocientos cinco votos los tengo en media hora güey o sea pero bueno el caso es este si tú ves en esta de empata Verónica a Chema por GDL es decir por la presidencia municipal a veintiséis días que se lleven a cabo las elecciones José María Chema Martínez y Verónica Delgadillo se encuentran empatados a la pelea de la alcaldía de Guadalajara si hoy fueran las elecciones para alcalde de Guadalajara ¿por quién votaría usted? y ahí es donde se pone complicado porque resulta que José María Chema Martínez de Morena el partido verde y todo lo demás pues está empatada con Verónica Delgadillo que es de Movimiento Ciudadano y ahí es donde viene un tema que yo ya había platicado con ustedes hagan voto inteligente chingado hagan voto inteligente miren se los vamos a repetir si ustedes de alguna u otra manera la gente de Guadalajara va y vota por Diana González literalmente le están entregando el poder a José María Chema Martínez porque le estás restando a Verónica Delgadillo porque la única opción que yo particularmente veo que le podría ganar a Morena en Jalisco es justamente Movimiento Ciudadano si tú votas por Pablo Lejos ¿no? para gobernador que va a ser el que yo creo que va a ganar pues bueno ojalá que yo creo que va a ganar el caso es que está Pablo Lejos y si tú votas super panista y todo lo que quieras porque en Jalisco y en Guadalajara hay un chingo de panistas entonces de repente votas por Diana González le estás restando la posibilidad a que tenga Movimiento Ciudadano toda esta posibilidad de trabajar en equipo de que tengan gobernador de que tengan los alcaldes y sobre todo también los diputados porque en Jalisco la única posibilidad de poderle ganar a Morena se llama Movimiento Ciudadano porque esa historia del panismo de la franja azul que existía dentro de Guadalajara y que existía bueno un romance que tenían los panistas aquí esa madre ya se acabó ya se acabó entonces si no quieres a Morena aquí haz voto inteligente yo no sé yo no sé si Pablo Lemus vaya a ganar no lo sé pero de acuerdo a las muchas encuestas y que las personas con las he yo platicado me doy cuenta que tiene muchas posibilidades de hacerlo así que pónganse truchas hagan voto inteligente ¿por qué digo que voto inteligente? porque no queremos que nos pase por ejemplo lo que viven en Zacatecas recordemos como y está en la portada como el hermano de Monreal este el chaparrito este ¿cómo se llama? David Monreal el actual gobernador de Zacatecas pues lo recordamos en sus en sus en sus campañas como ayudaba a las señoritas a pasar ¿no? como muy muy vivo el muchacho bueno pues eso es lo que queremos evitar justamente tener en Jalisco que el gobierno sea morenista ¿estás de acuerdo? porque lo que yo quiero evitar son ese tipo de declaraciones si no es a través de tener los objetivos peligrosos y de eh combatir bajo el imperio de la ley eh toda aquella persona organización que delinque que lastima que eh violenta los derechos del ser y el patrimonio entonces es eh reacción o consecuencia natural de la operación ayer lo informaba el general mayor al secretario de seguridad pues vamos a mantener los operativos porque no se puede eh vamos consolidando una estrategia de pacificación y en ello va eh establecer orden esto lo está declarando en relación a que encontraron nueve cuerpos en Fresnillo Zacatecas y que fue una nota hacia el nivel nacional y esa es la justificación del gobernador y fortalecer las corporaciones policiacas pero vamos bien ya logramos que Fresnillo avance de manera eh importante trascendente después de casi eh dos décadas tres sexenios desde el dos mil cinco que empezó una creciente de violencia y que hasta el arribo de nuestro mandato inicia un proceso de reversión y hacia la baja pero ha costado mucho porque estaban muy arraigados se camuflajearon entre la sociedad entonces ahora eh pues ese es parte del costo de establecer orden pero miren a diferencia de otras entidades de la república si no somos la única somos de las únicas que estamos logrando este proceso de reversión y este proceso de pacificación claro Rodrigo Reyes comentaba que pues ya por supuesto o sea se nota o sea el trabajo de Zacatecas y todas las notas que salen de todo lo que tenga que ver con Zacatecas se nota que el trabajo lo están haciendo muy bien o sea están digamos viendo la posibilidad de mandar a la verga toda su gente ¿no? y que digan pues ya no hay muertos porque ya no hay gente eso es lo que quieren lograr cabrones literalmente y por eso les digo evitemos este tipo de declaraciones miren es que no simplemente son de los gobernadores de Morena de algunos estados también del presidente miren miren esta declaración por eso le puse de ya vas Tamlo ya se puso muy loco porque güey escucha esto porque si tú unes la declaración de David Monreal y esta declaración del presidente se los juro que esto no lo queremos en México de seguridad pienso que si continúa la misma estrategia se va a avanzar más ah muy bien porque tarda ah en dar resultados lo que estamos haciendo ya estamos logrando resultados claro con 186 mil homicidios en su sexenio ya lo está logrando con el sexenio más violento de la historia de este país maracán y luego como vamos con la estrategia entonces abrazo abrazo la atención de los jóvenes es indispensable la buf si se nota el que no haya falta de ingresos en la familia que se garantice a los jóvenes el derecho al trabajo el derecho a la educación el que no se desintegre en las familias todo eso ayuda mucho y eso hay que seguirlo haciendo y no pensar que el problema de la inseguridad se resuelve solo con medidas coercitivas o sea el presidente ya hasta su gobierno unifica las familias cabrón o sea ya no hubo divorcios ya todo está fluyendo bien padre claro claro la estabilidad emocional de los mexicanos ha cambiado radicalmente desde la llegada del presidente de México o sea tú no si tú no lo has notado pero por supuesto que los mexicanos estamos súper felices súper tranquilos de salir a las carreteras de pasarla bien en familia de que no existan extorsiones de que ya se acabó la corrupción de que estamos viendo un de verdad un ejército de cosas lamentables en este gobierno de verdad algo que a mí me lleva a pensar de que en serio se la cree que él es el el único poseedor de la verdad de lo que sucede en este país algo que me de verdad es algo algo increíble mira no obstante a eso también se fue contra el INAI así como lo escuchas contra el INAI de nuevo ¿por qué el presidente se fue contra el INAI? de verdad no me deja de sorprender nada más esto del Instituto de la Transparencia pues resulta que dar a conocer un presunto caso de corrupción es delito es delito pero quien lo sostiene es el Instituto de la Transparencia es lo más contradictorio paradójico que puede haber y que me van a sancionar y que hasta las últimas consecuencias acepto el desafío ¿ah sí? porque tengo muchas cosas que decirles ah no me diga ¿cuáles? probarles ¿probarles? ¿qué le va a andar probando señor? a ver a ver eso ya eso ya sueno raro ok a ver ¿qué le va a probar? lo están diciendo porque el presidente publica artículos en su mañanera con los teléfonos de las personas eso es datos personales eso también tiene que ver con el INAI ¿qué hubiera pasado si el presidente de México imagínense vuelvo al punto vuelvo al punto que el teléfono de uno de sus hijos se filtrara por whatsapp se filtrara por redes sociales y que le empezaran a llegar mensajes no sé al gordolobo o a cualquiera de sus hijos ¿cómo se pondría el presidente ante eso? imagínense el teléfono de su señor esposa o sea ese tipo de cosas veanlo como más personal ¿cómo se pondría? espero que no suceda eso sí me queda claro espero que no suceda eso lo último que estaría de hueva que le estén así llamando y tirando mierda al hijo del presidente en su teléfono en redes sociales todo el mundo me queda claro pero en su teléfono espero que no suceda nada de eso pero imagínense qué pasaría si el presidente el teléfono de alguno de sus personas muy cercanas a su familia llegara a filtrarse ¿cómo se pondría? oye ¿qué pedo con el INAI? eso es un tema de transparencia ¿por qué? dos datos personales ¿por qué se van a conocer? pues es lo mismo es lo mismo usted demande lo que tenga que demandar de corrupción pero con pruebas porque también está diciendo se los voy a aprobar seguimos esperando las pruebas de la cancelación de Texcoco y ya se va a su pinche rancho y nunca aparecieron nada pero eso sí por sus caprichos inició el IFA chingón ¿no? bueno pues eso es lo que tenemos resulta que también el presidente es que ahora sí ya se la mamó resulta quédate al final de esto porque ahorita que estaba acomodando esto era para que vieras la nota final que tiene que ver con mucho de uno de sus hijos quédate a ver esto por eso porque este tema quédate al final porque te vas a sorprender de unos tenisillos que andan circulando por ahí pero fíjate el presidente hablando de que puedes comprar cosas rápidas de Estados Unidos y todo lo demás pues resulta que gracias a él gracias a su maravilloso ejercicio de negociación aunque no tenga ni la más remota idea como se diga de Nichoring pues resulta que el Nichoring pues también es de él fíjate muy bien por eso está llegando mucha inversión foránea a México como nunca así hay una palabrita ahí que la usan todos ajá que es este el Nichoring está llegando mucha inversión foránea a México ahí va a dar regreso hay una palabrita ahí que la usan todos ¿cómo? que es este el Nichoring Nichoring que surgió hace tres cuatro años pero eso fue producto de un trabajo político que se hizo desde México claro es lógico ¿no? sí que fue así como caído del cielo les cuento así rápido la historia el presidente Trump no quería la relación no quería el tratado revisa en sus discursos de campaña en la primera ocasión quería cerrar la economía Estados Unidos acusaba de que se mudaban las empresas de Estados Unidos a México que se mudaban los empleos y Marcelo Ebrard para rescatarlo crecía mucho el déficit que era más lo que compraba Estados Unidos a México que lo que vendíamos y que por lo mismo había que cerrar las fronteras poco a poco fue cambiando porque es una gente con visión además es importante que se sepa que una cosa son las campañas y otra cosa ya es el gobierno el presidente de México le está diciendo a Donald Trump que es una persona con visión o sea definitivamente lo es el vato es de los más pinche ricos del mundo pero que no nos iba a defender de ese güey del naranjita de Trump que pido en que momento ahora le está avalando de verdad super mandándole besos y lo peor del caso alguien que no ha generado un solo una sola fuente de empleo en su vida ahorita resulta que pues ya es visionario porque por él tenemos el New York a la bellastia y luego entonces fue cambiando y aceptó de que era importante unirnos luego como tenían diferencia eso es de dominio público con Canadá con el primer ministro Trudeau me propuso que en vez de el tratado de tres países se convirtiera en un tratado bilateral México Estados Unidos que para qué Canadá no hablamos bastante sobre el tema a ver a ver a ver a ver a ver primero se llamó TLC que hoy se llama T-MEC de acuerdo y ese pedo es desde Salinas de Gortari para que no les inventen historias que no son quede claro el pedo es que las empresas han evolucionado de tal manera que se puede tener en Estados Unidos y en México y que pueden hacer ese tipo de negocios pero que venga directamente del gobierno de México mijo como te querías colgar de lo de Movimiento Ciudadano en Nuevo León que a lo mejor tampoco se realiza pero ahí andabas bien colgado y como hiciste que todavía el Samuelillo te dijeron que el presidente nos apoyó y que la chica güey en que momento el presidente yo lo vi o tu lo viste platicando con con Elon Musk para ver que pedo con Tesla en México en ningún momento el presidente no sale no mames o sea sale de Palacio Nacional y sale nomás al baño güey sale nomás a cenar para entregar el bastón de mando y ahí es más nada güey no lo hemos visto haciendo nada así que que no ande inventando que no ande inventando es algo algo que a mí me de verdad me sobrepasa como es que siguen engañando al pueblo y ahora sí veamos los tenis resulta que estos son los tenis que trae el hijo del presidente así como lo escuchas estos son los tenisitos que trae el hijo del presidente le tomaron esta foto a mí me la mandaron por 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 whatsapp de los de los seguidores de aquí soy comunicólogo al querido al gollo al gollito le mando un fuerte abrazo cabrón y muchas gracias por mandármelo y me mande el link en donde tú puedes comprar estos tenis estos tenis que están baratos güey o sea que tanto que tanto son eh pues sí ciento un mil seiscientos ochenta y nueve pesos pues nada no o qué pues nada o sea disfruta ajá o sea son ciento un mil seiscientos ochenta y nueve pesos estos tenis Nike que trae el que trae el hijo del presidente cómo es que seguimos con estos discursos en donde ya se acabó la inseguridad en donde México está tranquilo en donde qué bueno que ellos tienen esta cercanía para poder comprar todas las cosas de lo que tanto se quejaron de tener un solo par de zapatos de no ser la de pedo porque entonces cuídate porque tener dinero es malo y entonces todos esos discursos populacheros y de igualdad y de igualdad salarial y de igualdades de vida lo único que están llevando a pensar a muchos mexicanos es que su único triunfo es que las personas que tienen dinero dejen de tenerlas para que ellos que no tienen se sientan en igualdad de condiciones no ellos están buscando tener más dinero para tener mucho mejor calidad de vida no 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 ellos están buscando que el que tiene ya no tenga para que todos estén iguales esa es la lógica que está mandando el presidente y sus hijos tienen completamente otro nivel de vida por eso les digo ya basta AMLO ya se puso muy loco porque miren que decir que las familias se unen por él que el nearshoring llegó por él que la estrategia de seguridad va bien cuando él ha aceptado que lleva más muertos que Felipe Calderón ustedes díganme de cuál es la que está fumando para nunca nunca acercarme a esa chingadera te mando un fuerte abrazo cuídate mucho y como siempre como siempre te digo aunque te calles sigues comunicando bonito día vamos a ver muy bien muy bien Gracias por ver el video.